La Fiscalía desmanteló una organización criminal que operaba desde la cárcel. Los delincuentes dedicados a la extorsión tenían como modalidad delictiva la llamada millonaria. Trece personas lideraban la organización desde el interior de la cárcel picaleña ubicada en la ciudad de Ibagué y que por medio de la extorsión estafaban a incautos a través de la llamada millonaria o la denominada modalidad tío sobrino. Se hacían pasar por miembros de la fuerza pública, por tenientes, capitanes, mayores, les decían a sus víctimas que tenían privadas de la libertad a sus familiares, a sus sobrinos, por eso es la modalidad tío sobrino, y a cambio de una exigencia económica les decían que no los iban a judicializar. Los delincuentes a través de bases de datos o redes sociales ubicaban a sus víctimas y aprovechando el poco contacto que había entre familiares, simulaban la voz de una persona que se encontraba en apuros, para así lograr por medio de la presión la consignación del dinero. Según investigaciones, los delincuentes por medio de familiares o personas allegadas facilitaban el procedimiento delictivo al ayudar a reclamar la cifra requerida. Luego de exhaustas investigaciones se lograron 66 órdenes de captura, de las cuales se han podido materializar 50 detenciones y lo que hicimos fue mirar qué es lo que estaba pasando en la mayoría de las denuncias en diferentes ciudades del país. Y encontramos que a través de asociación de casos había unos patrones, unos modus operandi que se repetían en diferentes ciudades y que conducían en la mayoría de los casos a la cárcel de Picaleña. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Tunja, Pereira, Ibagué y Santa Marta, ciudades en donde se presentaron la mayoría de los casos. A los detenidos se les imputarán los cargos de extorsión agravada con concierto para delinquir. Andrés Martínez Ramírez, Fiscalía para Todos.